¡Buenos días, mate! Seguimos entregando las computadoras. Esta es una primer partida de las computadoras. El próximo año va a ser más vamos a entregar, porque lo que queremos es que todos tengan su herramienta de trabajo, que tengan estos dispositivos para que ustedes puedan trabajar mejor. Y estamos comprando más pizarras, pero las pizarras digitales ahora. Estamos comprando para el próximo año, escuchen bien, los de secundaria van a tener alimentación complementaria. Ahora van a tener. ¿Cuántos años han esperado? Y ahora se va a hacer realidad. También tenemos para entregar a primaria, ya hemos firmado, estamos haciendo las carpetas, útiles escolares para primaria. Más de 220 mil útiles escolares que vamos a entregar a los jóvenes, a los niños. Más de 220 mil útiles de las carreras. Gracias por ver el video